Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver una noticia importante sobre la Champions League y lo último de Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like sin más dilación. Vamos a analizar la primera noticia, vamos a ver el drama defensivo que está obligando al Barcelona a buscar alternativas y es que el Barça cayó como sabéis todos derrotado con estrépito ante la Juventus en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League, lo que significó la clasificación del conjunto azulgrana a los octavos de final como segundo de grupo, siendo este un serio contratiempo derivado principalmente por el pobre rendimiento defensivo que está mostrando el conjunto azulgrana que dirige el técnico holandés Ronald Koeman. A las constantes lesiones que han sufrido jugadores como Samuel Omtiti o Ronald Araujo, se unen la lesión de larga duración de Gerard Piqué y el bajo rendimiento que está exhibiendo el francés Climent Lenglet, lo que lleva a la dirección deportiva azulgrana a valorar seriamente la posibilidad de realizar una incorporación en el mercado invernal con la que poder reforzar la defensa del conjunto culé de cara al segundo tramo de temporada, en la que se espera que el equipo esté metido de lleno en la lucha por alguno de los títulos en disputa. En central del Manchester City, Eric García sigue siendo el principal candidato para ocupar esa plaza en el centro del campo de la defensa azulgrana, pero las exigencias económicas del conjunto inglés y la situación económica del conjunto azulgrana pueden llevar a valorar alternativas gratuitas como la de Ezequiel Garay, que sigue siendo uno de los centrales a día de hoy sin equipo, que podrían aterrizar para ayudar al conjunto azulgrana a cubrir con ciertas garantías una de las peores temporadas que se recuerdan en el Camp Nou. Por tanto chicos, estas podrían ser las alternativas, podríamos sumar a esas alternativas la de Jean-Claude Todibó, el Benfica está pensando seriamente en devolverlo al Barcelona de la sesión en la que está actualmente, o incluso seguir contando con Óscar Mingueza. Vamos a hablar ahora chicos de la victoria judicial que ha obtenido el Barcelona en las últimas horas. Buenas noticias para el Barça, el cuadro de la Ciudad Condal ha logrado una victoria en los tribunales. Según relata la información de la cadena Ser el TAS, ha dado la razón al conjunto de la Ciudad Condal con motivo del litigio que tenía con el Santos en relación al atacante brasileño Gabriel Barbosa Gabigol. Así el cuadro Santista deberá pagar a la escuadra culé 2.9 millones de euros. El motivo, el derecho de tanteo que el Barcelona tenía sobre el futbolista desde que cerró el fichaje de Neymar cuando el Santos recibió una oferta de 30 millones del Inter de Milán por el citado Gabigol en 2016. No avisó con el tiempo suficiente 72 horas estipuladas al Barcelona para que igualara la oferta. Por tanto chicos, buen pellizco que se lleva el Barcelona en los juzgados. Vamos ahora a hablar chicos del sorteo de Champions League de octavos de final. Y es que la fase de grupos de la presente edición de la Champions finalizó este miércoles y ya se conocen todos los equipos que estarán en octavos de final de la máxima competición continental. A causa de la pandemia del coronavirus el torneo está teniendo una edición atípica sin público en las gradas en la mayoría de los estadios aunque de cara a las eliminatorias podrían empezar a desaparecer algunas restricciones. El sorteo de octavos de la Champions League tendrá lugar este lunes 14 de diciembre a partir de las 12 horas horario peninsular español en la casa del fútbol europeo en Nyon, Suiza. Todo lo que sucederá en este habitual reparto se podrá seguir en streaming a través de la señal ofrecida por UEFA.com. En los cruces habrá 16 equipos repartidos entre los primeros de grupo que serán cabezas de serie y los segundos en el bombo de los primeros de grupo estarán Bayern de Múnich, Manchester City, Liverpool, Juventus, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea y Real Madrid. Mientras que los segundos serán Oporto, Sevilla, Lazio, FC Barcelona, Leipzig, Atalanta, Atlético de Madrid y Borussia Mönchengladbach. Las restricciones del sorteo se mantienen invariables respecto a otras temporadas y definirán algunos términos para los duelos. Cada cabeza de serie debe ser emparejado con un segundo de grupo y tendrá la ventaja de jugar la vuelta de las eliminatorias en casa. Además, no podrán encontrarse conjuntos que hayan compartido grupo ni tampoco los que pertenecen a la misma federación, es decir, al mismo país. También se conocen las fechas de todos los partidos de los octavos de final. Los compromisos de ida se disputarán los días 16, 17, 23 y 24 de febrero, mientras que los de vuelta serán el 9, 10, 16 y 17 de marzo. Cuando solo queden 8 equipos en la carrera por el título, se sorteará el cuadro final y los cuartos, semifinales y final quedarán totalmente definidos tanto en cruces como también en calendario. Por tanto, chicos, así será el sorteo, un sorteo que el FC Barcelona deberá afrontar después de quedar segundo de grupo y tendrá a todos los cocos de la competición como posibles rivales. Equipos tan temibles y que el Barcelona ha sufrido en sus propias carnes, como Bayern de Múnich o Liverpool, podrán ser, como decimos, los rivales de los barcelonistas. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de qué esperáis de este sorteo del próximo lunes. Vamos ahora a hablar, chicos, de lo último de Leo Messi. Y es que Arsene Wenger no ve claro el posible fichaje de Leo Messi por el PSG. El exentrenador del Arsenal considera que los parisinos ya tienen calidad suficiente en ataque con Mbappé y Neymar y, además, duda de la capacidad del club para afrontar un gasto económico de tal magnitud. Y es que el exentrenador del Arsenal ofreció unas declaraciones a la emisora Europa 1 en las que se refirió a los rumores que sitúan a Leo Messi en el PSG junto a su excompañero Neymar. Pero para el ex técnico Gunner, ese fichaje no es lo mejor para el conjunto parisino, ya que cuenta con estrellas de la talla de Kylian Mbappé y el propio Neymar. Lionel Messi es uno de los dos mejores jugadores del mundo. Los que sustituirán a Cristiano Ronaldo y a Messi ya están en el PSG. Neymar y Mbappé, comentó el entrenador francés de 71 años, y añadió lo siguiente. Después de eso, es una cuestión de equilibrio en un club, un equilibrio a nivel técnico y también a nivel económico. ¿Puede mantener el equilibrio en el PSG incorporando a jugadores como Messi? No estoy seguro de ello. Por tanto, chicos, no ve nada claro Arsene Wenger que vaya a ser un gran fichaje para el PSG el fichaje de Leo Messi. Ya para acabar, chicos, vamos a ver el dardo que le ha enviado la hermana de Cristiano Ronaldo al propio Leo Messi. Y es que la Juventus, recordemos, derretó por 0-3 al Barcelona y logró el pase de final a octavos como primero de grupo. Tras el mismo, el Maveiro, una de las hermanas del astro portugués, no dudó en sacar pecho en las redes sociales para destacar la figura del de Madeira. Y de paso, lanzar un dardo al argentino y sus fans. Y es que la misma realizó una polémica publicación en Instagram en la que se ve a CR7 festejando un tanto y Messi de rodillas frente a él adorándolo como a un dios en una especie de catedral. Comenta la publicación, mi rey, el mejor de siempre, el orgullo de mi vida, escribió Elma junto a la mencionada creatividad. De inmediato la publicación se llenó de comentarios y superó con holgura los 30.000 likes. Y aquí podéis ver la publicación en Instagram de la hermana de Cristiano Ronaldo, un Cristiano Ronaldo que aparece aquí celebrando un gol. Y Messi aquí en esta posición, como podéis ver, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, qué os parece esta publicación de la hermana de Cristiano Ronaldo. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!